hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a un maravilloso canal supervivientes holestar está a la vuelta de la esquina aunque si esta gente fuera coherente lo hubiera llamado supervivientes cuentas pendientes soy poetiza incluso pero como yo no trabajo en esta cadena y tal y como van las cosas casi que lo prefiero no tomen mi nombre que no pasa absolutamente nada pero ahora entenderás porque yo llamaría al programa así antes que nada desearte que hayas pasado un feliz inicio de semana espero que te suscribas y no estás ya llegado aquí por este vídeo si quieres más suscríbete comparte dale a like comenta si quieres echar un cable al canal y además llevarte recompensas como no tener anuncios y que además los ves antes que nadie únete como miembro en donde pone unirse ahí en azul de verdad en serio que merece muchísimo la pena por menos de un eurito al mes qué fantasía o sea y ellos te cansabía de esta edición no quiere todo el mundo quien quieres que al embarea al embarea quien quiere que gane esas que me hubiera gustado que ganara arcano a estas alturas del programa les tengo a todos ya un asco pero pero un asco poni ve lo siento son ya como tres meses viendo las mismas caras los mismos pies llenos de arena yo estoy ya que había del programa lo siento yo me debo a mis tres fans y les hago los vídeos encantados de la vida y además que me lo paso bien y si mo grabándolo pero en serio ya que termine la edición porque yo no puedo más pero bueno antes de comenzar con el vídeo de hoy quiero hacerles una recomendación literaria no sé si se acuerdan los que han llegado de último supongo que no pero en mi primera que la red el primer episodio del podcast que yo hago aquí en el canal el invitado fue jose j morales que es el autor de la novela el exorcista más allá de la película bueno novela es un libro basado en el rodaje de la película del exorcista el chaval se lo pasó divinamente en el aquelarre a mí me hizo mucha ilusión que fuera el primer invitado porque yo lo admiro muchísimo por su trabajo en este libro en concreto me encantó si alguien lo quiere pillar todavía está a la venta vale si te gusta la película del exorcista o si te gusta el tema cine y quieres enterarte de lo que hay más allá de la película y todo el rollo que hace mención al título perfectamente pues todavía lo puedes pillar en amazon o en su propia página web y otra cosita importante esto el chaval se ha quedado tan encantado con la entrevista que le he hecho y yo encantado de haberlo tenido en el podcast que de verdad vamos sólo me faltó comer los huevecillos para darle las gracias porque de verdad yo estaba cargadísimo porque era mi primer podcast él ha puesto por mí se vino de invitado y estuvo la mar de contento y me ha enviado su primera novela de ficción claro que se llama sagitario que ya está a la venta y tiene todo lo que me gusta a mí hay sacrificios humanos y se está satán a ver les explico un poco para encima bueno y el su el subtexto ya les dicen a ustedes un poco de qué va dice cómo te enfrentas a alguien que no pertenece al mundo de los vivos bueno tiene un poco de policía co tiene de thriller tiene de terror de sobrenatural tiene un poquito de drama también y trata sobre un agente del fbi que está loco de la cabeza para resolver una serie de crímenes que parece que no tienen ninguna relación entre ellos pero qué pasa que aparece algo en latín en la escena del crimen de cada uno de estos pues por los muertos que han matado claro y entonces pues el tío en plan ay dios mío que estará pasando pero qué pasa según relata la sinopsis porque todavía no me ha dado tiempo de terminarlo a ver que empieza a estrecharse el círculo de de gente y empieza a pasarle a gente cercana a él y claro ahí ya se ponen las pilas el chaval mira de verdad tiene una pintaza increíble hoy estoy deseando ya que llegue la noche porque yo tengo que leer de noche de día no me concentro y la verdad que lo recomiendo muchísimo aparte de que el chaval es súper majo escribe súper bien y si te gusta el misterio si te gusta el thriller la intriga el terror lo sobrenatural y la novela policíaca este libro te va a encantar así que ya sabes sagitario escrito por josé j morales lo puedes comprar en amazon y de todas maneras si me acuerdo porque claro yo también soy despistado dejaré enlace directo las stories de instagram para que tampoco te tengas que volver loca o loco buscándolo así que ya saben pedazo de recomendación que se llevan y vamos a comenzar el vídeo porque vamos que él está con el reparto bueno ya sabemos que la primera persona confirmada fue sofía suez con que además su confirmación fue en la propia isla después de hacer una noria infernal entró en la palapa le dijo cosas preciosas a torres torres se formó una idea la cabeza y tuvo que ir corriendo a buscar un baño porque sofía le guiñó un ojo y olía a chanel número 4 total que el caso es que sofía suez con ya sabíamos todos que iba a entrar no sé por qué pero se había levantado el veto que presuntamente el veto era porque ella pidió más dinero por debajo de la mesa a una famosa maquinilla de afeitar que yo no tengo yo no tengo problema en nombrar la procura como no pagan la público no se nombra y entonces pues la chica por lo visto les dijo a mí me pueden dar un plus por fuera de lo que está estipulado y por eso la vetaron hoy ello que se puede decir la empresa le quiere dar dinero a la chavala porque sólo de que quiere que te diga pero es que no te llevas comisión pero bastante comisión te lleva ya no digo en fin que al final la cara visible y si las cuchillas son malas como un dolor es ella la que se va a llevar la bronca es ella así que no sé yo esta gente para qué quiere más dinero si luego no quieren más responsabilidades pero bueno ok sofía suez con actual pareja también de kiko jiménez alias peluso que ha sido el último expulsado de supervivientes formará parte de este nuevo experimento de tele 5 para mantener a la audiencia pegada a la pantalla las noches del domingo el martes y el jueves ya saben que no va a haber un presentador sino que ni tres sino que va a habrán dos y bueno digamos que que se viene fuerte lo positivo de que participe sofía suez con en real en este reality poderla volver a ver en un reality dado que su último paso por uno no acabó bien y es que aunque todo el mundo diga que sofía suez con es la reina de reality recordemos que en el último en el que participó fue expulsada porque ya se había destapado todo el pastel de que le había sido infiel a alejandro albalá con logan y ella pues bueno de alguna manera se ve afectada por la polémica y fue expulsada ni todo su fandom pudo salvarla aunque hay rumores que afirman que a mediaset no le convenía porque preferían apostar por alejandro albalá que se había convertido el niñito de los ojos de muchas carpeteras del programa yo de la ambas de ambas versiones me quedo con la mitad de cada una porque sí que creo que había mucho mucho carpeteo alrededor de albalá pero también se le tenía muchas ganas a sofía suez con otros sectores de la audiencia porque en aquella edición recuerdo que muchos compañeros dejaron de comentar el programa porque los fans de sofía suez con se habían puesto bastante agresivos a la hora de comentar en twitter en youtube en las redes sociales que hubieran en ese momento no me voy a volver loco recorrer facebook entonces pues bueno yo eso no lo viví como tal sí que tuve a hombre tuve comentarios de gente así en plan fanática yo esa guerra tan efusiva no la tuve que vivir pero sí que me lo creo porque a medida que han ido pasando los años yo he visto más cosas no y la otra versión de que era el programa que se lo bueno pues pues que se la quería quitar de encima y todo el rollo pues también también entonces la parte positiva es esa la parte negativa de que participe sofía suez con pues bueno yo creo que el programa va a centrarse en muchas cosas de fuera más que de dentro o a pesar de que han metido una trama a sofía para intentar un poco que haya ese pique o ese mal rollo que ya veremos si se confirma o no vale así que nada sofía suez con confirmadísima y ustedes pues ya saben yo sé que hay un montón de gente que quiere que entre sofía para volverla a ver en un reality sé que para muchas y muchos va a ser su primer reality con sofía suez con pero es que va a participar con otra a la que también la han puesto esto me recuerda el libro este de lady gaga que le ponen reina del pop y llevaba dos años cantando y dios y claro pues yo reina del youtube no te jode pues eso que a dara molinero también sostentaba el título de reina de reality porque ha participado en montones pero les recuerdo que tampoco los ha ganado todos entonces ha ganado gran hermano vi realmente entonces qué pasa que aquí entra doña adara molinero conocida en el mundo entero y la participación de adara molinero pues me parece interesante porque vuelve a honduras también al igual que lo hizo sofía a dar a vuelve después de una edición muy polémica por lo que pasó con raf beno y que ya por fin puede desprenderse de todo ese lastre y la gente por favor déjense de venganza pues ha llegado la hora de echarla por nosotros que no sirve de nada en serio disfruten el reality y valoren el esfuerzo de los protagonistas en la edición así que nada a dar a molinero también es una persona que a mí en lo particular no soy fan de dar a como tal pero me gusta verla en reality porque forma espectáculo y forma movimiento que es lo que yo valoro como creador de contenido a dar a en su edición pues ya les digo me gustó porque estuvo al lado de arraf cuando pasó lo de yaisa cosa que no quiso hacer ningún compañero porque había un miedo ahí que olía que apestaba y luego se desentendió de arraf porque dice que había cosas y a día de hoy seguimos sin saber qué cosas eran según ella eran actitudes pero bueno yo no soy rencoroso podemos pasar página a mí a dar a me gusta pero por favor que nadie vuelva a decirme la puñetera vida cada hora se parece a odry hepburn porque es que nada vaya por el amor de dios es como si digo yo que soy mary lee monroe no te jode o sea no mi odry no búsquense otra con quien compararla pues yo que sé natalie porma alguna que siga viva y se pueda defender pero bueno que no que no quedará guapísima pero que odry hepburn no es que odio que me digan que alguien quien sea se parece a odry hepburn por favor hay por dios mira miran qué bellezón guapa reina diva diosa así que y la parte negativa de adara pues muchas veces la intensidad del fandom que es algo que también lastran los sofistas la intensidad del fandom que no puedes opinar al que yo paso sabes lo que te digo yo bloqueo y sigo tan tan contento pero a veces pues no se centran en que esto es un concurso donde hay más personas y que todos tienen que tener la oportunidad de ganar independientemente del número de seguidores que tenga así que por adara en sí no hay ningún problema a mí me gusta el personaje de adara de hecho cuando se confirmó esta valla guapísima con la entorza yo voy aplaudiendo loco loco mi casa y bueno si me quieren llamar adarista por eso pues seré adarista pero si es mi ganadora de los que va a entrar hombre a ver van a entrar 10 10 concursantes con lo cual va a ser una edición más cortita de lo habitual en el fondo me alegro te digo porque los concursos mira los reality ya que duran cuatro horas deberían de durar dos meses y poco sabes lo que te digo porque ya tres meses cuatro horas cada dos días también hijo ya estoy cansado de ver a esta gente también te digo el siguiente confirmado ha sido bosco martínez por dios y ganador del año pasado con lo cual es muy reciente no veo yo que buen fichaje es pero como ya les dije las cosas no están hechas al azar y lo ahora lo hablaremos cuando te confirme el siguiente concursante vale pero primero bosco bosco ganó yo creo que por causa y efecto y defecto creo sinceramente lo dije en la final que a él lo benefició la guerra de fans de arraf y la guerra de fans de adara entre ellos porque empezaron a dividirse votos y al final dijeron pues yo no quiero que gane adara porque gane bosco pues yo no quiero que gane arraf porque gane bosco y al final él ni se la vio porque si es verdad que era súper simpático pero no tenía un concurso de cara a ganador y menos en la recta final donde se le empezó a acusar de montajista junto a dara de una carpeta porque les recuerdo que a dara y bosco tuvieron carpeta y ese es su lazo de unión ya les dije que en esta edición pareciera que todo el mundo tiene un lazo de unión o una cuenta pendiente con alguien y en este caso bosco es el ex novio de adara que se rumoreó que no acabaron del todo bien yo la verdad que me gustaría saber la chisma pero no la de los medios de comunicación sino directamente de los afectados afectados no afectados sobre todo la versión de adara porque suele ser más o menos la que siempre me suelo creer porque no sé por qué pero yo por ejemplo cuando pasó lo del honestín y yo me quedé mirando las dos versiones y había algo que no me cuadraba que ahora estaba conociendo a otro podría ser pero el otro también se montó un drama madre mía se acuerdan qué época y eso sí que eran chismes y no los de ahora bueno positivo de bosco mira tiene la oportunidad de demostrar que no fue tan mueble en su edición y que ahora viene capaz de generar contenido no sé si tendrá malos rollos con adara pero esto me lleva a comentar la parte negativa de que entre bosco y es que podría lastrar el concurso de adara porque este chaval como siempre está sonriendo y aparentemente y presuntamente ya sabe lo que pienso yo de la gente que está siempre sonriendo nunca busca un mal rollo y tal pues que de la otra como de desquiciada de que discute sola y eso lo encumbre una vez más para mí no ha sido nunca el ganador supremo de supervivientes de su edición ni nada ni siquiera era mi ganador mi ganador era jonan huirgo porque creo que aparte de hacer un sacrificio como el de todos hizo un sacrificio doble porque pasó más hambre porque era vegano y aparte su condición de vegano le hizo perder muchas recompensas y aparte tuvo que dar de lado su ideología que esto quiero recalcarlo para el bien de sus compañeros y lanzarse a pescar algo que iba en contra de su ideología así que yo creo que una persona que sacrificó tanto como jonan huirgo tendría que haber ganado que luego es amigo de dulce y da oye pues nadie es perfecto sea lo que te digo a ver y ahora dirá la tibia y que tiene de malo ser amigo dulce y da nada pregúntale a luke loren que luego cada vez que va un posca lo ponen fino sabes que te digo así que bueno en fin según informa algo pasa tv una exclusiva de ellos es de ellos vale sería abraham garcía yo la abraham garcía si no me si no recuerdo mal porque yo también tengo una memoria un poco de tal ha entrado en más reality pero yo creo que lo conocemos de gandiasho no vamos soy el único que lo conoce por ese reality es que no lo sé porque a lo mejor hay gente que diga no porque yo lo recuerdo a mí no me vengan con tronistas ni cosas de esas a mí eso de los troneos y los roneos no me interesa la verdad abraham garcía soy omnívoro y tengo un hijo vegano toledo 73 años abraham joder pues sí que ha pasado tiempo desde el ay no estaba no es por favor por favor por favor no 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 era otro era otro es más joven por lo menos de jovencísimo tiene que tener mi edad o menos abraham garcía me creo que ahora sí que me lo van con el suya y va a decir yo a b personalidad televisiva claro el otro era un cocinero y escritor español ay perdón abraham garcía y porque sale con la bandera el eje de bq plus habla abiertamente su orientación sexual ahora a b de gandiasho ahora qué pasa que es hetero y eso es noticia pregunto no sé en fin haz un vídeo de youtube a no pues publicidad la justa yo qué sé la la noticia es esa es visexua no me vuelve a salir otra vez soy omnívoro y tengo un hijo vegano eso es como tener diez dedos en la mano y amputarse uno su por favor señor pero por esos titulares la gente está fatal bueno pues abraham garcía contó que tuvo una experiencia con su mejor amigo vamos que se ha empujado la caca pues ya está qué drama todo ahora hoy en día ahí seguimos en esa época donde todo esto es un drama y es noticia bueno en fin habrán que espero que lo haya disfrutado con salud usa condón que luego hay cosas que no tienen retorno la lefa siempre puede volver para atrás pero lo que se haya pegado no bueno en fin pues eso que si es cierto a mí el chaval me caía bien en su edición no era mi favorito mi favorito era labrador ya todo el mundo lo sabe porque lo contó 80 veces en el canal el lado bueno pues mira es un personaje que yo le había perdido un poco la pista lo bueno es refrescar un poquito las caras aunque eso sea una edición y todo el mundo es la edición all-star o la edición en gente desconocida y por favor un poco de cultura televisiva como yo que acabo de pensar que es omnívoro y tiene un hijo vegano bueno así que la parte negativa pues eso que sea tan desconocido para lo mejor las jóvenes generaciones de reality que no sepan o no tengan en la memoria quién es y me lo vayan a echar de los primeros y por ello no le den una oportunidad porque hay personajes mucho más potentes esto me lleva al siguiente confirmado que han puesto una foto desactualizada bueno pusieron la foto de cuando participó en supervivientes que eso está bien pero no tiene nada que ver chaval porque aquí allí fue tor y nos ha venido un cantante de hotel no sabes han cambiado el orden de la letra de la o y de la t pero de verdad el chaval muy majo muy mono y tal qué pasa resulta que este en su edición se decía no es que se ha comido la boca con la sofía y sofía que escándalo pero que abuso que fue en el carrillo que no sé que estáis todos locos y claro todo el mundo desde claro prefirió creer a sofía y el chaval este pues se quedó un poco ahí como en el aire no como que había mentido un poquito de todo el rollo claro esto le jugó un poco en contra además que luego hizo la naria infernal con sofía sofía se hizo con el título de ganadora de la edición para arriba y para abajo entonces logan quedó como en un segundo plano que pasó que con el tiempo según explica el propio logan que lo explicó en la gala de para mí de antes de ayer para ustedes no para ustedes antes de ayer y para mí de anoche pues qué pasó que ahora se lleva bien con sofía entonces dice que tiene un trato cordial que se pregunta cómo están y todo el rollo entonces el programa la salida un poco raruncho el tema de querer echarlos a pelear pero aquí es donde vuelvo y repito hay un punto de unión entre logan y sofía su esco aunque qué guapo está el loga pero lo que pasa yo me veía ya con él pero yo en lo sé lo siento yo ahí viviendo en el monte con una cabra yo que no no cariño no soy hugo el de la isla de las tentaciones yo a mí que me gusta mucho la ciudad me gusta el asfalto sabes lo que te digo me gusta levantarme por la mañana con el ruido del taladro ahora que si me quiere despertar taladrándome también es bien recibido y nada y la otra persona que tienen por aquí algo pasa tv que no ha sido confirmada pero como que ya está sobre la mesa es holga moreno moreno el objeto como se me quedó a mí después de la edición que me dieron no se podía decir nada nada que hiciera mal robaba comida no se le podía decir nada hacía más la prueba no se podía decir nada dios mío todo esto era un valle de lágrimas señor no se podía decir absolutamente nada y eso es lo que más pereza me da del fichaje de olga moreno independientemente de cómo me parezca como personaje televisivo o no independientemente porque también hay gente que se rumorea y se que va a entrar y esto ya vamos porque mira aquí han puesto un coco pero lo que está al lado de olga moreno es una m y una y como yo sepa que es esa señora la que va a ir esa señora que siempre se pasa con el moreno de última hora esa señora que siempre está prestando su sofá a los amigos para que echen un casquete y luego lo mandan al csi para que vean el semen yo sólo digo y hay otro que se supone que va a ser jorge pérez hablando de esos fáciles bueno en todo el rato está hablando de pere en fin bueno ya tengo primer expulsado pues eso a mí lo que no me gusta del fichaje de olga moreno es que no se puede hablar con libertad te caiga bien te caiga regular o te caiga mal no soporto que coartes la libertad de ningún usuario la mía como creador la libertad de otro creador de hablar de lo que le salga de la minga o de la chocheta es horroroso no poder hablar tranquilamente de un personaje televisivo pero luego yo he hecho instro introspección en mí y he dicho lo que hay sigue cariño que quieres que te digas que al final no voy a dejar de comentar yo un programa si sale olga moreno no soy yo quien tiene el problema quiero recordar y si la de al lado que sólo se ve una m han puesto el coco como a mala leche han puesto el coco hay como con deja entrever un par de letritas y es como hay una m y una hay una m y una hay por favor no no otra vez no un mes y medio aguantando a marta lópez hay no 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 y encima claro esto sería el puente de unión con olga moreno y también con jorge pérez porque claro estos eran amigos los unen votar a la gaviotas pero qué pasa que como marta ya se vio acorralada y el jorge quería que marta mintiera en nombre de él para él poder seguir mintiendo a su mujer de que le había puesto los cuernos con alba carrillo dijo no 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 alba tiene razón cambió la versión como cuatro veces que se rumorea que también le han levantado el veto alba carrillo para mandarla a honduras lo cual confirmaría mi teoría de que en esta cadena no tienen moral ni ética ni valores ni los conocen ni se les esperan color no les extrañe que el siguiente confirmado sea ted bandy sabe en plan con quién tiene causas pendientes con cualquiera que no haya ido a animarle a la salida de su juicio yo estoy flipando de verdad o sea esta cadena pone un código ético lo quita lo vuelve a poner lo vuelve a quitar llama a la gente que ha finiquitado no te queremos volver a ver por la cadena mira te vamos a volver a llamar que yo sé que con quien acabó mal realmente alba carrillo fue con la productora dana rosa en un principio porque claro como con todo alba carrillo yo me estaba enrollando con jorge pero ahí había alguien que era hijo de anna rosa quintana que se estaba enrollando con otra persona y eso no interesaba sacarlo en verdad sinceramente y con la mano en el corazón no me interesa lo que haga el hijo de anna rosa quintana me la suda pero sí que entendí lo que quería decir alba carrillo que pasó que ella cogió escopeta en la ceremonia esa del té empezó a cargarla de balines y empezó a disparar recibió la organización de gran hermano porque según relata la propia alba carrillo ya le habían dicho que a dar iba a ganar la edición de gran hermano como diciendo bueno pero qué lujo a que haya llegado hasta aquí y se quedó otra trascala pobre chavala con lo cual si es alba carrillo alba tiene muchas cuentas pendientes con esta productora creo que se va a marcar un ángel cristo no en plan escaparse ni nada sino en plan me voy a vengar de la productora desde dentro aunque esto es cuarzo pero bueno da igual ya se va a vengar de la cadena que que la vio naste y podría ser otro punto de inflexión porque claro si al final se confirma martin lobs marta lópez querría recuperar su amistad con olga y ahí estaría alba carrillo para manejar todo el cotillo y luego también olga moreno podría tener confrontaciones con sofía suez con que se ha proclamado pero rocío carrasco y también a su vez podría tener problemas con si se confirma con claro con jorge pérez si decidiera ponerse del lado de marta lópez en el conflicto jorge pérez y marta es que ya le digo que esto es como juego de trono aquí va a pillar hasta la punta 2 porque es que han escogido a gente que tiene menos abran garcía que de momento es el que más el cabo más suelto a no sé que me vayan a meter a rancha la de gandíazos eso sí eso sí que había gente que me decía a lo mejor meten a ilenio en fin gente luego soy yo el que está malito y en los demás coco yo no veo letras lo han hecho a posta lo de al lado de olga está hecho a posta esto no está hecho así sin querer así que nada gracias algo pasa tv me marcado un pedazo de vídeo hablando y criticando me hace especial ilusión que participe alguien de los que están confirmados oficialmente sofía dará es que en realidad mira un poco de todo me gustaría ver cómo afronta vos con el convivir con nadara logan a mí no me cayó nunca mal independientemente de lo que pasara con sofía y claro yo estoy acojonado porque confirmen a marta lópez porque entonces yo ahí yo y ahí creo que me toca peregrinar a lourdes y pedir un milagro que a esta señora la vete pero porque esta señora no está metada hay sólo dos personas y ustedes lo saben bueno cuatro personas que me caen mal de tele 5 los chicos y dos chicas los dos chicos que están vetados porque no ve tan a marta lópez es que es una cosa que nunca ha entendido no porque capaz que me la lleva me la llevan a ni que fuéramos no 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 nos que se queden tele 5 que yo tele 5 sólo lo veo cuando hay superviviente y la otra es isabel rávago que también creo que estaban rumoreando que le iban a vetar de la cadena no sé qué historia por no sé qué cosa que pasó con cómo se llama este hombre me los no me los era el de dalas no el del ordenador rubiales 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 iba a decir lo de merlos pero merlos es el de marta lópez rubiales que pasó que iba a pactar una entrevista y con un rubiales por lo de jenny hermosita de todo el rollo y la cadena no le pareció bien lo que tal vez yo que sé algo de eso han contado no me he enterado muy bien de la de la mascarada pero bueno tú imagínate tú imagínate olga moreno y por un lado marta lópez y por el otro y sabe el rávago y aquí ya yo creo que ya va a ser un verano que yo voy a acabar como elisabeth taylor en de repente el último verano me tienen que hacer un electro show una lobotomía para que yo olvide todo lo sucedido porque yo de verdad yo con esto no podría vivir yo no quiero dramatizar pero me pueden encontrar cualquier día y muerto al lado de la puerta si yo toca aguantar a estas dos señoras tanto a la marta como la isabel rávago y juntas juntas o sea eso podría ser ya como me quiero morir pero por el momento por la longitud de los nombres por la forma de los cocos no veo que cae para el nombre ahí de isabel rávago aunque todo es posible yo espero que me lo descarten por favor es que ya yo creo que es una cuestión de salud mental para mí y lo digo en serio yo no puedo con tanta fantasmada durante un mes y medio y menos mal que no hay 24 horas porque de verdad pero me da miedo que no vayan a esto porque si van a algo llamo como me las quitó de encima y no la vuelva a llamar porque capaz que las invitan a un ciclo de story o algo de esto y no puedo más no puedo más entonces nada de momento pues eso hay alguien que me da un poco de pereza de los confirmados oficiales no realmente bueno es que bosco me da un poco de perecía en sí porque ya no sé pero no puedo decir no quiero que vuelva porque ya ha ganado porque realmente por esa regla de tres tampoco debería devolver la mitad de la gente que va a ir porque por se supone que por eso es un olestar entonces bueno pues vale ya está no sé de momento estoy como perdido porque hay fichajes potentes y yo quiero decir que yo pongo peros porque saben que tengo que poner pero pero hay fichajes que nos podrían dar una buena edición pero me da un poco de miedo que de bosco en concreto salga la mosquita muerta y que salga perjudicada a dar a molinero y ustedes dirán se lo merece por lo de arra estupendo yo ya pasé página 2023 un año maravilloso para mí de los peores de mi vida pero pero si alguno fue un año bueno pues ya estaría y por otra parte pues logan creo que con su buen que dismo con sofía su esco a lo mejor tampoco va a servir lo que nosotros estamos esperando que estamos esperando aquí que haya momentazos de la leche y me da a mí que no va a ser en definitiva supervivientes holestar empieza a cuando termine la edición de supervivientes de toda la vida va a tener una duración inferior es decir que el verano pues no se preocupen que van a poder hacer sus planes con normalidad al menos en el mes de agosto va a estar presentado por javier vázquez también porque este señor después de la vacación ya ha tenido vacaciones suficientes en el último año ya está a trabajar coño que hay que levantar españa joder todo el puñetero día que tiene más vacaciones que los escolares es que a este paso van a tener más más vacaciones que los de parvulito a trabajar leche que por trabajar un mes no le va a pasar nada a nadie y aparte que si no sé si se bajó la vida nos meten a marta flitz que mata flitz está muy contenta con su reality de penes y de vaginas y yo que me alegro lo veo comiendo no sé a mí no me no me genera bueno si el otro día empieza una para mí son súper importantes los pies y mira pues mira a mí también me parece que un hombre con los pies cuidado es la cosa más bonita del mundo pero pone un primer plano de un hombre que tenía amarillenta está rota de un de encima del otro y yo no va a haber yogur de estrachatela de postre eso te lo puedo garantizar así de claro así que imagínense cómo estaba el percal pero bueno que el programa está súper bien se llama naked attraction en plan atracción desnuda o una cosa así hay de todo hetero gay lesbiana y de todo está súper divertido eso sí vayan cenados habiendo visto el programa y bueno eso que me han dicho que no han pagado a los que han participado en el programa y hay una que yo sigo en tiktok me quedo muerto y hay otro que participa que era de gran hermano que se lió con sofía suezco o se iba a liar que era el ricky este se acuerdan de gran hermano 16 ya sabía yo que tenía que nombre este programa aquí claro el ricky este que entró como más tarde como concursante reserva no sé que no sé cuánto que era como el rival de sus son pues participa en el reality un pene precioso cosas como son no este no se lo vi ahí es que yo comiendo no miro mucho a la tele con tener algo de ruido de fondo ya lo veré y le diré aunque no creo que le interesa a nadie pero eso ya sabes cómprate la novela sagitario que es una fantasía de verdad y te va a encantar eso ha sido todo señoras y señores espero que les haya gustado mi vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo está llegado aquí por este vídeo compártelo y hazme el favor de unirte como miembro para que lo veas antes y sin anuncios y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo déjame aquí la quiniela de quiénes crees tú que van a entrar y te haría en ilusión quién no querrías que entrara y de la lista de confirmados oficiales quién te gusta y quién no y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao